Querido Babi, buen día. ¿Cómo le va, Eduardo Feynman? ¿Cómo está? ¿Jueve o no llueve? No, ahí está saliendo el sol. ¿En serio? Sí, sí, en serio. ¿Sí está saliendo el sol? Sí, sí, está saliendo el sol. Cuando yo llegué, yo vinaba. Ustedes no tienen idea de lo que pasa afuera, parece una lluvia ácida. Estamos a 50 metros de la entrada. No, es que esto es un... Digamos, la gente que no conoce el emplazamiento de la radio, esto es un agujero negro en el medio de... ¿Recuerdas? Sí. Es un tuburio, es una cosa horrible, una alcantarilla con micrófono. Exactamente. Y lleno de ratas en el tercer piso. No en el subsuelo. Sí, no en el subsuelo, en el tercer piso. Enormes. Enormes ratas. Casi burones. Sí, con los bigotes así, que están en la oficina, que hay una fumarola adentro. No hablo, ojo. No estoy hablando de Cochimarro, que quede claro, porque después me dicen, hablaste de mí. No, de Figoli, no, no, no. Ratas. Digamos ratas. Escuchame una cosa, vos sabés que pensaba en el auto cuando venía, está grabado, porque si lo buscamos está grabado. Cuando se enfermó la primera persona de COVID en la Argentina, hablé con el Negro Pereira, y me dijo el Negro Pereira, estamos esperando 80.000 casos mínimo en un año. Y yo salí al aire y lo dije, leí con un médico y me dijo que se esperaba que esta peste se iba a llevar en un año 80.000 personas, más o menos. Increíble, 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 como la pegó en el... Va, superó. Ya lo superamos. Ya lo superamos. Pero calculá que en un año, de promedio, son 80.000 personas. Yo en ese momento me parecía... Una barbaridad. Hay dos cosas que me parecieron ilógicas, ¿no? 80.000 muertos por un... Nunca nos hubiésemos imaginado en la Argentina hablar de 80.000 muertos por un virus. Y nunca nos hubiésemos imaginado 120.000 millones de dólares que se hubiese llevado un gobierno de ocho años. Y las dos cosas se dieron tal cual, ¿viste? Cuando se la suma fina es tal cual. Así que me acordaba hoy que... Mirá, hoy pensaba en lo siguiente, ¿no? Estamos muy cerca de los 100.000. Sí. Vamos a llegar más rápido de lo que parecía a los 100.000. ¿A este ritmo o te quepa ninguno? Estamos a ocho mil. Estamos a ocho mil muertos. 80.000. Perdón, estamos a ocho mil de los 100.000. Sí. Estamos en 92.000. Ah, no, ya está. Estamos a ocho mil muertos de los 100.000. En un mes y medio. Menos. Menos. Están muriendo entre 10.000 y 15.000 personas en los últimos dos, tres meses. Promedio. Es una... La verdad que uno... Promedio. Uno no toma... Ayer solamente hubo casi 800 muertos. Ante ayer solamente hubo casi 800 muertos. ¿Vos te acordás de la casa está en orden del Fonsín? Sí, claro. ¿Sabés cuánta gente había en la plaza? 120.000 personas. Mirá. Agarró una foto de esa plaza. No hay un millón. Un millón de personas no alcanza todo Buenos Aires. No, la cancha de arriba. ¿Cuánto tiene 70.000 personas? 50.000. 50.000. Bueno. Bueno, escúchame. La casa está en orden. Pero acá... Que era... Era... Multitudes. Multitudes. Bueno, eso eran 90.000 personas. 190.000 personas. ¿Cuántos son hasta Mar del Plata? ¿400 kilómetros? Sí. Bueno, poné un cadáver cada cuatro metros y vas a tener los 100.000 muertos de acá a Mar del Plata. Acá se minimiza. No, ni se menciona. Ni se menciona. ¿Vos escuchaste a Luisotti decir, lamento mucho los 90.000 muertos que hay en Argentina? No, no, no. Yo no lo escuché nunca. No hablan más. El gobierno... Lo que hablábamos hoy en la mañana o en la temprano. El gobierno no habla más de muertos. A mí sabés lo que más miedo... Te diste cuenta, ¿no? Sí, claro. No habla más ni vacunas ahora el gobierno. No, de vacunas sí. No, pero te vienen con el Sarasa de... Traemos la de Sarafa con el... Usted combina el Taraca. Bueno, bueno. No se la dieron. No se la dieron. Por eso, pero... De eso te están hablando. Sí, ellos se dieron la cos dosis que correspondían en el tiempo que correspondían. Bueno... El tema somos nosotros, no ellos. Bueno, el tema que... Estuviste muy bien ayer. Yo los veo. Soy yo el que los ve. Ah, mirá. No, quiero que sepan... Mirá, el único que nos ve es el Valle. Sí, sí. La única... Que conozcan quién es el televidente. No, cuando vos decías que estás esperando... ¿A quién le dijiste? Tengo unos años más que vos. Al presidente de la República. Al presidente. Con todo respeto. Claro. Bueno, él nos falta el respeto. Ayer fue un discurso de lo más pedorro cuando gritaba como un descoseguido. ¿Para qué? Echando de la culpa al resto del mundo. ¿Viste? Cuando vos gritás es porque no tenés nada que decir. ¿No? Y gritando. Y ya, está loco. ¿Pero qué te pasa? O sea, en un momento, en 90.000 muertos, que los velamos todos, porque más que menos tiene dos o tres del entorno que se han muerto, venía a gritarnos, echarnos la culpa, pero encima echarnos la culpa y gritarnos, pero esto es como que el chorro, después que te roba, te dice, ah, pero este Rolex no es el que tiene calidad. No, 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 pasó en ningún lugar del mundo. No, no, en ningún lugar del mundo pasó una cosa semejante. Bueno, yo creo... Ocurrió esto. Mucho más que los 90.000 muertos, que lamento en el alma porque se me fueron amigos del alma, gente joven. Lamento los gritos de ayer porque demuestran un presidente completamente alejado de los valores, que no tiene noción de dónde está metido, está manejando un transatlántico de 150 metros. Y es Popeye. Y es Popeye, exactamente, vos lo dijiste. Y eso me da más miedo porque estamos en un Boeing con 400 millones, con 40 millones de personas que está estrellándose todo el tiempo. No es que se va estrellándose. Está agarrado la cordillera de los Andes, se metió en el mar, salió, se metió en el uritor, con un pozo que agarra, se manda. O sea, esto es desconchado. Ayer, ayer te iba a contar, me mandó un repudio el Partido Comunista por la intendenta de Zárate que hizo la manito así... ¿En serio? Te juro. Ayer lo pasé por televisión y le expliqué. No, pero son de tan... ¿Pero qué repudio? No, no, son de tan... El Partido Comunista repudia por... Y la mujer dice, ya sabemos que es misógino. Otra vez, o sea, ellos roban, son mujeres y vos sos misógino por denunciarlos. Entonces, como se querían quedar con la hidrovía, yo dije, hay que... Tema sensible. Sí, dije, había que separarlos o... Bueno, es una palabra que tomaron de Falcon Verde, en seguida. Pero ellos, mirá vos, estaba Varadel, estaba Moyanito, estaban los comunistas. Había peronistas decentes, había quineristas y terminan homenajeando a Vudú y a Milagro Sala. Los delincuentes. No, claro, digo, decíanse quién es, porque están con los delincuentes, están con los comunistas, están con los quineristas, están con... No, son una porquería. Ellos se ofenden de todo lo que vos decís. Ahora, todas las cagadas que se han mandado, que chocaron el país, lo destruyeron, uno se tiene que callar. Pero estás muy preocupado por el repudio del Partido Comunista. Mirá, hasta ahora... Perdón, nena, tapate la oreja. Hasta ahora algunas cosas que decían ellos me chupaba un huevo. Ahora tengo dos. Realmente, realmente, te digo, Eduardo, no estoy preocupado. No puedo creer el grado de estupidez que tienen. O sea, no me preocupo yo. Me preocupo... Y antes, en el gobierno de Macri, te vivía siendo la hija de Moró, todo el mundo repudio, 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 repudio. Y uno no los contestaba. Ahora devuelvo todas las pelotas, porque... Ahora te voy a mandar el repudio, Edu, para que lo tengas. Con otros repudios más. La carpeta repudio. Sí, para el archivo de los repudios. Lo que pasa es que, lo que yo no puedo creer, que se creen tan dueños nuestros... Mándamelo, lo imprimo y se lo mando a un amigo mío para el asado del domingo. Mirá que necesita un poquito de papel. No tenés buen papel, mejor, porque para limpiarse el culo es ideal, ¿eh? Porque hay gente que por ahí en el asado va el bañito chiquito del fondo y no hay más papel. Mándame lo que lo uso para el asado de un amigo mío, el papel, para el fueguito. Yo no puedo creer que ellos estén permanentemente repudiando al... Repudio, 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 ¿no? Quierda patética, asesina, el comunismo asesinó gente... Claro, fueron colaboracionistas del proceso militar. Apoyaron, ayer lo explicó muy bien, le digo al aire. Yo digo que asesinó gente acá, ¿no? En el mundo, en el mundo. Pero escúchame, las muertes de Rusia, los fusilamientos... Perdón, y el Partido Comunista, bien me haces acordar, el Partido Comunista fue un partido que apoyó la dictadura militar. Claro. Entonces, yo me acuerdo... Acá en la Argentina. El día de La Casa Está en Orden, de Alfonsín, nosotros nos íbamos de la plaza y entraba el Partido Comunista, entraban ellos, qué lindo quilombo. O sea, en cambio de pacificar, entraban, no sé si a favor de Aldo Rico, de quién sería. Entonces, pero igualmente, hablar del comunismo es un 2%. Es más, si vos agarrás a los comunistas y le das guita, se terminó el comunismo en la Argentina. Olvidate. Esto se compra en barato. Pero realmente, te digo, te quería decir que me dan asco, me dan asco. Vos decís, Varadel hizo una generación de chicos sin cultura, repudio por decir que hizo... Pero ¿quién sos vos para repudiar, roñosos? Vayan a laburar a torrentes de mierda que destruyeron un país. Te quería contar esta anécdota de color, porque me da esta gracia. Igual que en Villa Gesell me repudió el Consejo Deliberante de Villa Gesell, que son todos, no todos, o una parte que apoya al Intendente, te lo dicen los vecinos, son delincuentes que trajeron gente de Buenos Aires para que los vote, y los dejaron acampar en Villa Gesell y hoy tomaron terreno. Entonces, realmente, que nos repudie esa gente, quiere decir que el laburo lo estamos haciendo perfecto. Tal cual, tal cual. Chau, querido. Hasta mañana.